Noticieros Radio Lobo presenta Por la Mañana Lo más relevante de la información generada en las últimas horas Información contundente Por la Mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí Por la Mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la Mañana ¿Qué tal? Muy buen día Muchas gracias por estar con nosotros por la Mañana El día de hoy que es 22 de abril Jueves 22 de abril 2021 el año Y listos para llevarles todas las noticias La información, los comentarios Lo que siempre le ofrecemos en el programa Con la oportunidad De que usted nos dé Pues esta opción de estar en su casa En su auto, en su oficina Donde nos tenga Lo cual agradecemos muchísimo Y le invitamos a que nos acompañe toda la hora A través del canal 60 de Convocable De Lobo 106.1 En la radio De la ley 102.5 en Ojinaga También en la radio De Lobo TV.com Canal 60 en Huachoche Ojinaga, Guerrero, Madera Este bueno Bocoina Muchos lugares del estado Allá por Parral, Santa Bárbara Bueno Gracias por estar con nosotros También estamos en la aplicación De Android y Apple Que se llama El Lobo Stream Y nos puede seguir a través de Facebook En Facebook hay dos transmisiones En vivo Completamente Y toda la hora A través de la página El Lobo 106.1 Y de la página Lobo TV Chihuahua En las dos El programa completo Para que usted nos haga el favor De seguirlo Y también lo puede compartir Si nos hace el favor En su página personal Lo hemos dicho muchas veces Un honor Pero también si Lo va a compartir En los grupos A los que pertenece A nosotros nos daría mucho gusto Ya estamos en varios grupos Por ahí compartidos Que bueno Esta mañana En medios de comunicación Chihuahua En prensa nacional Bueno en varios Lo cual agradezca Hasta en consume local Ahí en Market De Chihuahua Bueno pues que bueno Que en todos los que estemos Muchas gracias Por compartirnos Y por dejarnos estar Y por ser parte De esta transmisión Que tenemos Completamente en vivo Para usted Este locutor De Chihuahua También nos están Diciendo que estamos Gracias Gracias a todos Ahí los likes Las quejas Las dudas Las sugerencias Los comentarios Y por supuesto Las caritas De enojo De lo que usted quiera Dependiendo de la noticia O de lo que digamos Igual es un error nuestro También nos aceptamos Los comentarios Quejas Dudas Sugerencias También las recibimos En el WhatsApp Y el Telegram 614-106-1074 614-106-1074 El WhatsApp Y el Telegram Del Lobo 106.1 Vamos con las notas Más relevantes Todas con respecto A la situación Específica De Chihuahua Con respecto Al COVID Que es importante Bueno Registraron 66 defunciones En 24 horas Una de las cifras Más altas En toda la pandemia Pide la iniciativa privada Se cambien medidas De semáforo Pero se les permita Trabajar Y dicen que tienen ideas De cómo apoyar Para esto El IE pide a candidatos Respetar Las reglas del semáforo Y estar pendiente De cualquier lineamiento Que se marque Por la pandemia Y además En el programa Hoy tendremos Una entrevista Con Marco Bonilla Que es el representante De la campaña De Maru Campos En el municipio De Chihuahua Y candidato Del PAN A la alcaldía Platicaremos Con él Estas y muchas notas Más Por la mañana Bueno Ayer Se dio a conocer Que en 24 horas Se pudieron acreditar 66 defunciones Por COVID Así como 319 personas Que estuvieron Dando positivo A la prueba PCR Para que Se contabilizara Pues un mayor número De casos En el estado Arturo Valenzuela Zorrilla Señaló Que en los casos De las defunciones Las cifras Se encuentran Cercanas A los 125 defunciones Por semana Que son de los números Más altos Que se han presentado Por lo que Sortó a la población A continuar Con las precauciones Y señaló Que en los casos De incidencia Existen Dos municipios Que superan Los 3.000 casos Por cada 100.000 Habitantes Que son Manuel Benavides De Ojinaga Ahí en Ojinaga Usted nos escucha En el 102.5 En donde dijo Es mucha la cantidad Enferma Para la población Que existe Por lo tanto Ahí el virus Tiene una incidencia Mayor Hay que tener cuidado Aquí está Arturo Valenzuela 1.430 contagios En la última semana Y en el día de ayer Nada menos 24 horas Se confirmaron 319 casos Estamos acercándonos A los 125 Casos Por semana De defunciones Sabemos Que los hospitales Han aumentado Las mismas Y por eso Por eso Les comunicamos A ustedes Esta preocupación Para que sepan En qué estamos En qué situación Tan complicada Y difícil Nos encontramos En el estado De Chihuahua Bueno Por otra parte Señalaron Que hay 307 Personas Que se reportan Hospitalizadas Con una preocupación Latente En los hospitales Privados Que son los primeros Que cierran Sus puertas ¿Por qué? Porque resulta ser Que tienen áreas COVID Muy pequeñas Áreas COVID Que están además En áreas específicas Por el asunto Del aislamiento De cómo se deben Trabajar Estos pacientes Etcétera Son áreas pequeñas Que se saturan Rápido En Juárez Dicen Ya se están saturando En Chihuahua Están en niveles Altos de ocupación Por otra parte Señaló Que son 307 Las personas Que se reportan En hospitales Y 75 personas Intuadas Aquí está Arturo Valenzuela Encontramos Que el día de ayer Reportaron Solamente 29 hospitales Y el número De pacientes En total Son 307 Lo cual Quiere decir Que fácilmente Superamos Los 310 Pacientes Internados En los hospitales COVID 61% De estos Están siendo Atendidos Por los héroes De la salud Del IMSS 25% Por los héroes De la salud De la Secretaría de Salud 7% Sedena 6% En el Issste 1% En IMSS Bienestar De estos 307 Pacientes 75 de ellos Están entre La vida Y la muerte 75 Entre la vida Y la muerte ¿Qué son estas cifras Que nos están dando? Eran 42 41 Los intubados Luego 59 Y luego 60 Y tantos Ahora 75 Estas personas Son las que tienen Más riesgo De perder la vida Y entre más Crees que este número Más personas Van a fallecer Por eso Tenemos que poner Especial atención En este momento Un incremento De un 7% Se ha dado En la movilidad En ahora Esta temporada De primavera Dice El invierno Particularmente En la parte Norte de México No el hemisferio norte Pero particularmente En el norte de México Tienden a disminuir Muchas actividades Ahora en primavera Pues no Se desboca la gente Gilberto Aquino De Los Ríos Investigador De la Universidad Autónoma de Chihuahua Dijo que De no controlarse La movilidad La crisis en salud Puede seguir extendiéndose Se incrementó 7% Dice Cuando esto Solo pasa En épocas muy especiales Y ahora La movilidad Está creciendo Continuamente Aquí está Gilberto Aquino Estamos Ya con una carga Activa mayor Con una tasa De transmisión Mayor de 1 Pero aparte Nuestra movilidad Es 7% Más En promedio O sea No contando Los picos Sino en promedio Que la que tuvimos A principios de octubre Esto es crítico ¿Por qué? Porque nuestro Repunte Si no Controlamos La movilidad Pudiera ser No solamente Igual al de octubre Sino mayor Y sabemos Que Pues las consecuencias ¿No? En hospitalizaciones Y de funciones Que esto Pues nos llevará Pues ahí está Hay que tener mucho cuidado De verdad Tenga mucho cuidado Analice bien Lo que va a hacer Suspenda Sus reuniones sociales Suspenda Sus asuntos Que tengan que ver Que no sean prioritarios Este Controle un poco Sus salidas Controle también Sus visitas A otros lugares Que esto sea Lo menos posible No le digo Aírlese por completo Porque es muy complicado Pero sí Haga un esfuerzo Porque no haya Movilidad en casa O porque haya La menor posible Y también Con los niños Y con los adolescentes Que a veces Es más difícil Hay que tener Pues imaginación Para tenerlos en casa Y luego Para que estén Con actividades Y con cosas ahí mismo Vamos a planear Estar unas semanas Tratando de que Baje la incidencia De casos Porque si no Esto se va a salir De control Y va a ser muy difícil Entrar en otro sistema De disminución De casos Bueno Se le cuestionó A el doctor Arturo Valenzuela Que el consejo de salud ¿Por qué no tenía Reuniones más seguido? ¿Qué estaba haciendo? Si iba a regresar a rojo Y demás Que por cierto Se van a reunir hoy Para determinar esto Junto con el semáforo Que usted sabe Todos los jueves Cada dos jueves Pues se determina Y probablemente A Chihuahua Se le avise Hoy o mañana temprano Si pasa rojo O qué tipo de semáforo Tenemos Porque luego También podemos quedar Cerca del rojo Y decir que tenemos Una naranja más fuerte A mí se me hace Que los colores Deben ser determinados Con actividades económicas Y que a partir de ahí Lo debemos hacer Creo que uno de los errores Pudiera ser No soy un experto En la materia De medicina comunitaria O social Pero Si pienso Que se debió Haber tomado La decisión De cuando es amarillo Las actividades son esas Cuando es naranja Son otras Y cuando es rojo Son otras Y que todo el paquete Vaya junto Porque se nos dijo Hace dos semáforos Estamos en naranja Pero con actividades De amarillo No Si estás en naranja Estás en naranja Si estás en rojo Estás en rojo Si estás en amarillo Estás en amarillo Entiendo todas las implicaciones Que tiene la economía Si las entiendo Pero pues El asunto es cómo vamos Arturo Venezuela dijo Que el consejo de salud Trabaja constantemente Y lleva a cabo Análisis Permanentes Para determinar Las acciones Que hay que hacer Aquí está Arturo Valenzuela Ciertamente Si no ha sesionado No quiere decir Que no se esté Trabajando en ello Se están haciendo Análisis En los grupos Que De diferentes intereses Y diferentes perspectivas Para poderlo llevar A la mesa En cuanto La convocatoria De nuestro líder En este caso De la Secretaría de Salud Considere El tiempo Para reunirnos Y poner sobre la mesa Lo estudiado Bueno Por otra parte El presidente Del consejo Coordinador Empresarial Francisco Santini Informó Que se sostendrá Una reunión Con el secretario De salud Eduardo Fernández Para proponer Estrategias Para frenar Contagios Que no tengan Que ver Con el cierre De la economía Preciso Que si bien Es importante Atender El tema Sanitario Y el freno A la movilidad Esperan Que el cambio De semáforo O cambio De medidas Restrictivas No tenga Que ver Con el cierre De negocios Pues esto Afectará En gran medida A la economía Del estado Incluyendo La economía De quienes Trabajan En esos lugares Es decir A las familias Aquí está Francisco Santini Primero Les hemos estado Pidiendo Que busquen Un modelo Diferente De semáforo Que no esté Basado En el cierre De la economía Lo he mencionado Varias veces Pero Si vale La pena Repetirlo La Universidad Autónoma De Chihuahua Tiene un modelo Interesante Que propone Que es Que el semáforo Lo lleven Las personas No las actividades Y esto nos permita De acuerdo A lo vulnerable Que estamos Ante Los contagios Poder tener Horarios Diferentes Por ejemplo Para ir A un supermercado O para realizar Diferentes Actividades Sería un ejemplo De lo que es Pero también En actividades Por ejemplo De restaurantes De salones De eventos Donde Podamos Estar midiendo La calidad Del aire Poder tener Más tecnología Estar midiendo ¿Qué es lo que Yo que quisiera Que fuera como Francisco Santini Dice Pero no ha habido manera No ha habido manera Economías como Alemania Como Inglaterra Como Francia Como en Japón Incluso No han podido Ni siquiera ellos Con toda su tecnología Con todos los adelantos De la ciencia Que ustedes quieran No han podido hacer Que la economía empate Con las medidas de salud ¿No? Lo único que han tenido Que hacer es Restrictivos 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 Cerrar bares Cerrar gimnasios Cerrar espacios De convivencia social Cerrar restaurantes Cerrar áreas Es lo único Que han hecho Vigilar transporte Minimizar La movilidad Eso es lo que Están haciendo No se ha podido Y ellos ya llevan Dos o tres solas Y no han podido Hacerlo aún Y con Le digo Su tecnología Y el orden social Que puedan haber Establecido En sus comunidades No les ha salido Entonces creo Que va a ser difícil Que las medidas Restrictivas No incluyan Asuntos De falta de movilidad Y de cierre De negocios Vamos a mensajes Y volvemos Firmado en el convenio Ya que estamos Con Francisco Santini Del Gordo Cívico Ahorita les platico De qué es Para invitarlo A que vote Aún con todas Las medidas Y restricciones Tenemos que ir a votar Que no se nos olvide Tenemos que participar El 6 de junio Aunque estemos En el semáforo Que estemos Vamos a tener Que ponernos Careta, guantes Y todo lo que quiera Pero para ir a votar Regresamos No se vaya Estamos por la mañana 614-106-1074 Y en Facebook Live Sus comentarios Quejas, dudas, sugerencias Aquí todas las platicamos Por la mañana Volvemos Ahora Es momento del clima Es momento del clima Así estará La temperatura En el estado De Chihuahua El clima Por la mañana El frente número 52 Recorrerá El norte Noreste Y oriente De México Generando lluvias Puntuales fuertes En San Luis Potosí Hidalgo Veracruz Y Puebla Por otro lado Un canal de baja presión En niveles medios De la atmósfera En el noroeste Del país Ocasionará lluvias Aisladas En Baja California Viento De 60 a 70 Kilómetros por hora Y tolvaneras En zonas De la península De Baja California Y Sonora Intervalos De Chubascos En Oaxaca Veracruz Y Tabasco Para nuestro estado Cielo parcialmente nublado Con probabilidad De lluvias Y viento De 20 a 40 Kilómetros por hora Con ráfagas de 70 Las temperaturas Para nuestro estado Serán las siguientes Chihuahua Máxima 29 Mínima 11 Juárez Máxima 27 Mínima 12 Guerrero Máxima 24 Mínima 6 Jiménez Máxima 31 Mínima 12 Ojinaga Máxima 29 Mínima 14 Huachochi Máxima 21 Mínima 3 Madera Máxima 19 Mínima 3 Informo para Sistema Radiólogo Ayamayito Olivas Ya volvemos Con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana En mayo Me enfermé de COVID Durante el tiempo Que me enfermé No tuve síntomas graves Pensé que Terminando Dije ya Ya está todo bien Pero no Resulta que Sí hubo secuelas A raíz del COVID Se desencadenó Sientes mucho miedo Si ya no tengo COVID Ahora Qué está pasando Uno piensa Hasta que se va a morir Un gran porcentaje De pacientes Recuperados De COVID-19 Presentan secuelas Pero este daño Es reversible Con rehabilitación pulmonar En Fundación Teletón Ponemos a disposición De México Nuestro servicio De rehabilitación pulmonar Estoy atendiendo En el CRI De la Ciudad de México En dos meses Que llevo De terapias Se ha adelantado muchísimo Se hace volver A la vida Teletón Al servicio De México Infórmate En teletón Punto Org Amaneces cansado No rindes en tu día No te motiva a hacer ejercicio Saca de tu vida Esa fatiga Con los granos Concentrados De arroz Soya Y trigo TRIENEN Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide TRIENEN Llamando al 411-1858 Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia Las 24 horas Servicio De limpieza Cocineta Y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos Al 415-0364 O visítenos En Nojinaga Vieja 1835 Muy cerca Del auditorio municipal Departamentos Misión Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica De Pedro Chávez En Lobo Noticias Cuando de impreso se trata Te ofrecemos lo que necesitas Para tu negocio Volantes Manuales Tarjetas de presentación Formatos para tu control Trípticos En fin Si de impresión se trata Nosotros te apoyamos Solo contáctanos Al teléfono 614-419-3086 Impresos profesionales La imprenta que piensa en ti Donde quiera que compres Prefiere productos mexicanos Para que México viva Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 cosas muy importantas. Es algo que ocupa y preocupa muchísimo a los chihuahuenses. El tema del empleo también, tú sabes, han quebrado un millón de empresas a nivel federal gracias a esas malas políticas públicas de Morena en el Congreso Federal y en el Ejecutivo. Y bueno, pues son asuntos que le preocupan muchísimo a las y los chihuahuenses. También hay reclamos, debo decirlo, en materia de seguridad, que se tendrá que atender, que reportar, sobre todo en el modelo de la policía de proximidad. Comenzó Maru Campos, creo que se le tendrá que dar un impulso mayor. Y también en el tema de baches y pavimentos en mal estado. Creo que también habrá que atenderse por la siguiente administración municipal. Pero en general, debo decirte que hay un gran ambiente. La gente está contenta con su presidenta municipal, que será gobernadora Maru Campos. Está contenta con el gobierno municipal, con las... Mucha gente me dice, oiga, qué bueno que Maru pagó la deuda del municipio, deuda que había sido heredada por Marco Quesada y por Javier Garfio. Y bueno, ya Maru termina de liquidar esta deuda. La siguiente administración municipal va a iniciar con cero pesos de deuda y la gente lo sabe. La gente sabe también el tema del agua y el drenaje para más de 50 mil familias. También está al tanto de las más de 54 mil becas entregadas, de académicas. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque la gente, como te digo, está contenta con Maru Campos, está contenta con el gobierno del PAN. Y bueno, pues hay un gran ánimo. Pues Marco, mira, yo te voy a invitar a que vengas en unos 8 o 10 días, ya que estés encauzado en tu campaña, y platicamos de tus propuestas, porque es bueno que la gente sepa y vea tus planes para Chihuahua. Ahorita no los podemos contar todavía, pero por los tiempos electorales, pero sí sé que vas a seguir trabajando en esta representación que tienes de Maru aquí en Chihuahua, y por supuesto, acompañando a la candidatura estos días que viene para acá, vas a estar ahí al pie del cañón, pero pues ya en una semana más tendrás que decirnos tus propuestas y aquí te vamos a invitar, ¿te parece? Me parece excelente y yo estoy más que ansioso, nada más que bueno, estamos siendo muy respetuosos de la autoridad, de las instituciones, y bueno, pues ya a partir de la siguiente semana, dentro de 8 días, nos quitamos ya el, digamos que el cubrebocas, de la boca y comenzaremos a hablar ya ahora sí de la visión y de lo que queremos para Chihuahua en los próximos años. Me parece perfecto, pues hacemos el compromiso y aquí estaremos en el programa. Muchas gracias, Marco. Te lo agradezco muchísimo, al contrario, lo agradecido soy yo, Jonathan, por permitirme hablar de una mujer que tiene fuerza, que tiene experiencia y cuyos resultados hablan por ella, que es mi amiga y quien será la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y te quiero decir, Jonathan, que sin duda alguna estoy muy convencido y más que nunca que vienen los mejores años para Chihuahua. Así será, ojalá que sí. Gracias, Marco, hasta luego. Gracias a ti, hasta luego, Jonathan. Muy buen día. Vamos a mensajes y volvemos, 614-106-1074, 614-106-1074, y también en Facebook Live, comentarios, quejas, dudas, sugerencias, todas las leemos aquí por la mañana. Volvemos. Ya volvemos con más comentarios. Esto es... Esto es... Por la mañana. Por la mañana. Renueva tus espacios con Madeira Alto Diseño, que te ofrece 10% de descuento en recámaras comedores. Un análisis de la Universidad de California en Santa Bárbara señala que con la llegada del Internet y los smartphones, la vida se hizo mucho más sencilla, ya que todo se puede encontrar en los dispositivos que se usan diariamente. Pero esto, ¿es malo para la memoria? El uso excesivo de Google Maps puede ponernos en riesgo de demencia y entorpecimiento de las habilidades de lectura. Nicolás Carr, escritor norteamericano, declara que el uso de los recursos digitales afecta a nuestro cerebro debido a que éste almacena mapas y es capaz de asimilar dónde estamos. Y el uso de la navegación evita que funcione y, por lo tanto, se atrofia. De lunes a viernes, todas las noticias están en enlace. En todas partes, ponte EXA y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte EXA. En todas partes, ponte EXA. El Lobo 106.1 El Lobo online, streaming live on www.ellobo106.com Chihuahua's number one hit music station El Lobo 106.1 Si te decides por Vector, solo llega con tu computadora. En Centro de Negocios Vector, nuestras oficinas están equipadas con internet, línea telefónica, mobiliario, clima y un ambiente de profesionales que te ayudarán a desarrollar tu actividad cómodamente. Para más detalles, marca 433-3003. EXA FM presenta Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, les habla su amigo César Lozano y los invito a que escuchen mi programa Por el placer de vivir a través de EXA Chihuahua en el 100.9. Los espero. Escúchalo todos los domingos a las 11 de la mañana, lunes, martes y miércoles a las 9 de la noche. Aquí en EXA FM 100.9. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos para que México viva. HAN AUMENTADO YA LAS 9.9. ESTÁ SURVIENDO MÁS INFORMACIÓN. NOSOTROS NOS OCUPAMOS DE ELLOS. LO TENEMOS ENSEGUIDA. AQUÍ POR LA MAÑANA. 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 BUENO, YO LEYENDO COMENTARIOS PORQUE SON MUCHOS. GRACIAS POR ESTO Y TAMBIÉN POR ESTAR CON NOSOTROS EL DÍA DE HOY. DE VERDAD QUE PARA MÍ ES MUY IMPORTANTE ESTA RETROALIMENTACIÓN QUE RECIBO Y LA OPORTUNIDAD DE QUE USTEDES NOS ESTÉN VIENDO Y ESCUCHANDO DURANTE TODA LA HORA Y QUE NOS MANDEN TAMBIÉN GRABACIONES. TENEMOS VARIOS AHÍ, DICE, BUENOS DÍAS, JONATÁN, POR FAVOR, HAY EN LA CIUDAD CENTROS DE RECICLAJE DE VIDRO Y PLÁSTICO DE LO QUE CONSUMEN EN EL HOGAR, PEQUEÑA ESCALA PUEDES DAR LA SUBICACIÓN O ALGUIEN DE LA AUDIENCIA, GRACIAS. LES PIDO QUE SI ALGUIEN DE LA AUDIENCIA LO SABE NOS DIGA DÓNDE SE RECICLA ESTE VIDRO Y PLÁSTICO. DICE, HOLA, JONATÁN, BUENOS DÍAS, QUIÉN LE DIJO EL ARRASTRADO DE LA MEOTA DE MAMBONILLA, DÍA QUE MARU MOCHES VA A SER GOBERNADOR, QUE RECUERDE QUE TODOS SE DEFINEN LAS UNA, CAMPOS NO TIENE LA, QUE LA TIENE GANADA, QUE NO SE LE OLVIDE BARBERO. BUENO, PUES AHÍ SIGUE TODO ESE ASUNTO. YO CREO QUE ESTOS MENSAJES LOS VAMOS A ESTAR RECIBIENDO, PRIMERO QUE NADA NO ES LO QUE YO PIENSO, Y SEGUNDO, HAY QUE TRATAR DE MESURAR PARA QUE OFENDEMOS, PERO CADA QUIEN, DIGO, YO LOS VOY A LEER, PERO CADA QUIEN, DIGO, TODOS VAN A DECIR QUE GANA SU CANDIDATO, Y AQUÍ VAMOS A ENTREVISTAR DE VARIOS PARTIDOS CON TODA SEGURIDAD, DE HECHO ENTREVISTAMOS AL PRI, AHORA AL PAN, SIN AGUA, DICE, ES UNA FOTO, PERO NO ENTREVISTAMOS, DICE, SIN LLUVIA DE PLATA, AH, LA CASCADA DE BASESIACHI SIN AGUA, DESAPARECE EN EL ELDALDO, DOY LA FOTOGRAFÍA DE LA CASCADA DE BASESIACHI SIN AGUA, SÍ, POSÍ ESTÁ SIN AGUA MÍ, NOMÁS, ASÍ ESTÁ, POS SIN AGUA, QUÉ QUIERE QUE LE DIGA, ASÍ ESTÁ LA SEQUÍA DE FUERTE EN NUESTRO ESTADO, DICE, BUEN DÍA YONOTAN, BENDECIDO JUEVES, EL PAN ES MORENA DEL NORTE, DICE, RECIBE TODA LA ESCORIA DE LOS DEMÁS PARTIDOS QUE SABEN QUE NO VAN A GANAR, EN FIN, CUANDO EL BARCO SE HUNDE, LAS RATAS CORRE, Y LO DICE, ESTE, DICE ACÁ, QUÉ TAL CON MARU, ES LA CANDIDATA AL GOBIERNO DEL ESTADO Y TODOS SE VAN UNIENDO PORQUE SABEN QUE TODOS LOS DEMÁS ESTÁN PERDIDOS, BUENOS DÍAS, NO TENEMOS RECEPTORES EN LA PARTE DE RESPIRACIÓN PARA PROTEÍNA DEL SARS-COV-2, ASÍ LO DEMUESTRA LA DOCTORA CARINA ACEVEDO, OJALÁ QUE LA VERDAD INVESTIGARAS LO QUE ELA PLANTEA, BUENOS NO TENEMOS RECEPTORES EN LA PARTEÍNA DEL SARS-COV-2, ENTONCES, COMO SE CONTAGIA, AHORITA VEO SUS MENSAJES PARA ESTAR PENDIENTE DE ESO, Y TAMBIÉN PLATICAR DE ESTO, QUE PARA EL PARECER ES UNA PERCEPCIÓN MÉDICA AHÍ QUE HAY, ESTE, EN ESTE ASUNTO, DICE ACÁ ARTUR EN TELEGRAM, DÉJEME, LE DIGO, ES CIERTO, PORQUE NUNCA MENCIONAN A LOS QUE SE RECUPERARON, MENCIONAN A LOS QUE SE RECUPERARON, DE QUÉ, DE SARS-COV-2, SI LOS MENCIONAMOS, NO, DICE LITERALMENTE, TANTOS CASOS RECUPERADOS, 50 Y TANTOS MIL LOS QUE VAN RECUPERADOS, SI DICE EL REPORTE MÉDICO RECUPERADO, PERO BUENO, ME IMAGINO QUE A ESO SE REFIERE ESTA PERSONA DEL TELEGRAM, BUENO, VAMOS A MÁS NOTAS, EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL HABLANDO DE PANDEMIA, DIJO QUE ES COMPLICADA LAS CANDIDATURAS EN ESTA ÉPOCA TAN DIFÍCIL PARA HACER SOCIALIZACIÓN Y PARA ESTAR EN LAS CAMPAÑAS, LLAMÓ A LOS CANDIDATOS A RESPETAR LAS MEDIDAS SANITARIAS ANTE EL AUMENTO DE CONTAGIO DE COVID-19, DETALLÓ QUE TANTO ELLOS EN LA MEDIDA DE NUESTRA PARTICIPACIÓN, DE NUESTRAS OBLIGACIONES, PORQUE NUESTRAS CURRESPONSABILIDAD PARA DIMINUIR EL RIESGO EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA. EN ESTA ETAPA OBVIAMENTE TENEMOS QUE SER MUY CORRESPONSABILIDAD EN LAS DISTRICTAS AUTORIDADES ELECTORALES, las autoridades sanitarias, los propios partidos políticos y la ciudadanía en acatar justamente las reglas que están dispuestas por salud y que debemos de cumplir, pues obviamente en la medida de nuestra participación, de nuestras obligaciones, pues las campañas políticas con sus candidaturas, con la ciudadanía también, que acude a los eventos en los que tienen que cumplirse las reglas de sanidad, obviamente. Entonces, pues yo llamaría a esa corresponsabilidad que exige en una etapa del proceso electoral que está en plena campaña de gobernatura y que estamos cumpliendo. Van a empezar muchas campañas juntas y mucha gente va a estar en la calle y todos nos tenemos que cuidar, todos. Si usted le recibe los volantes, póngase el cubrebocas, agárrelo, déjelo ahí, si quiere leer información y a las personas que están en la campaña, desinfecten su material, usen guantes, pónganse careta, porque pues están más expuestos al estar constantemente ante las personas que están ahí. Y pues los eventos sociales y sobre todo en lugares cerrados, pues ni hablamos, eso se van a tener que prohibir. Entonces, van a ser complicadas las campañas, aquí le vamos a tratar de traer reportes de lo que andan haciendo, entrevistas y demás, para que vaya conformando una decisión y usted vote por el que quiera. Digo, finalmente, si a alguien le cae bien y ese es el que quiere apoyar, adelante. Si es porque le dio un regalo, adelante. Si le dio un regalo, agárrelo y vote por otro, no importa. Usted como quiera, nomás que no le quiten su credencial y que no le quiten su libertad de decidir en el momento en que usted entra a la casilla de votación. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Víctor Yuri Zapata, también señaló que será facultad del Tribunal Estatal Electoral determinar la sanción o sanciones en caso de que se determine si hubo entrega de despensas por parte del candidato de Morena, Marco Quesada, que por cierto lo vamos a tener la semana próxima aquí a Marco Quesada y le vamos a preguntar de eso. Aquí está Yuri Zapata. Bueno, en los procedimientos sancionadores que nosotros hemos estado recibiendo ya desde inicios del proceso, incluso previo del proceso electoral que tiene que ver con posibles conductas intraccionantes de la ley en actos anticipados de campaña, en violación, en eso por ejemplo en las denuncias como esto de caso de la posible entrega de enseres, de bienes, de despensas. Y nosotros somos una autoridad que tiene que investigar, tiene que instrumentar un expediente que se envíe a la autoridad jurisdiccional o a la estatal electoral para que en su caso él determine si hay alguna conducta infraccionante y sus sanciones. Bueno, ahí está esto que dice Yuri Zapata. Déjenme mover con más mensajes porque hay varios que necesitamos pasar y de una vez aquí voy con otro que mire, esto dice esta persona que agradece a las autoridades por haber hecho caso de un mensaje que pidió, ahí le va. A ver si lo podemos escuchar aquí, este, este... Ahí está, ahí está, vámonos. Señoras y señores, tenemos que nada, pues desearte lo mejor y a su vez agradecer que se haya tomado en cuenta nuestra petición con la grado V ahorita por la mañana que pintaron ahí un peatonal en la lateral de Américas y Vallarta aquí para lo que es el acceso al hospital Eliste. Muchas gracias, con esto se demuestra la seriedad de tu programa. Dios te bendiga. Pues nosotros lo pasamos y hay unos que se hacen caso y agradecemos mucho cuando nos hacen caso, de veras que sí. Me dicen de una recicladora de vidrio que se llama... Bueno, es un proyecto que está puesto en Facebook y ahí vas a encontrar los datos. En el Facebook se llama Silice, así Silice, para que lo puedas escribir. Recicladora de vidrio, es S-I-L-I-C-E, recicladora de vidrio, todo pegado. Si le dices recicladora de vidrio lo encuentras en Facebook y es un proyecto aquí en Chihuahua para reciclar vidrio, que también es importante ese asunto. A ver. A ver. Y es que no es posible que se pueda tratar el COVID cuando está perfectamente demostrado que se puede tratar sin ningún problema. Y que la tasa de mortalidad es solamente el 0.2% a nivel mundial. Gracias. Híjole, no soy tan seguro que es el 0.2%. No dice eso la OMS y no dice eso las cifras de México. No dice, no sé. Luego hay mucha información también de muchos autores, incluso algunos científicos que están hasta encontrados con las noticias, que sí, sí, que sí, no. Pero nosotros tratamos de pasar lo que el organismo mundial de salud dice, lo que los organismos internacionales dicen sobre la enfermedad. Y obviamente nuestras autoridades, ¿no? Pues no tenemos otra fuente. Buenos días. Estados Unidos lanzó la alerta de viaje para Chihuahua y, cómo no, sí está duro de las ejecuciones, pero entre supercierres y campañas no tenemos una autoridad competente para combatir la inseguridad. Esa es una gran realidad. Nuestro Estado tiene años con el problema de la inseguridad. Y yo aquí sí citaría a los últimos tres o cuatro gobernadores y a los últimos tres o cuatro fiscales a decirles, a ver, ustedes, ¿qué onda? Porque todos entraron diciendo que iban a bajar las cifras. Todos, ¿o no? O sea, el gobernador que está ahorita, el anterior y el otro nos dijeron, ¿le vamos a pegar bien duro a la delincuencia cuando acabe nuestro sexenio, nuestro quinquenio? En el caso de ahorita, ¿va a estar todo bien bajo? Nada. Nada. Estamos igual o peor. Juárez todavía entre las ciudades más, este, más violentas del país. Y eso, ni modo que le digan que no. Ayer acaban de saber las cifras y quedó en el tercero o cuarto lugar nacional, Juárez. Bueno, pregúntale a Mar, ¿cómo fue que llegamos a estar en el top 40 mundial de ciudades inseguras y no puede tener comandantes de policías involucradas en la distribución ilegal de droga? Lo voy a preguntar cuando sea candidato. Ahorita, de la policía, permítanme felicitar a los de la policía, que ayer salió un video en el noticiero nacional de la noche de Televisa, con Denise Merkel, en donde ponen la unidad, y voy a tratar de entrevistar a los policías que salen en el documental, la unidad para investigar delitos contra las mujeres. Única en el país. Y eso sí hay que felicitarlo y hay que estar siempre pensando en que así las cosas deben avanzar. Única en el país. Dice, no se duerman, voten por los diputados del PAN, por los soya para gobernador, urge quitarle el Congreso a Mugrena, la mano pues una mafiosa, acostúmbrense, los delincuentes pueden ser elegidos, ¿qué pasa, Chihuahua? Bueno, excelente día para todos y no olvidemos usar el cubrebocas. Bueno, ahí están sus mensajes, creo que salieron todos y luego de repente caen cinco más, discúlpenme si no salen, pero bueno, le agradezco mucho que nos haya escuchado y visto el día de hoy, ya estaremos con más detalles de todo lo que es la información, la noticia, los comentarios, lo que usted nos ofrezque cada día, que para nosotros es lo más importante. Gracias, tenga excelente jueves y mañana aquí estamos, de nueva cuenta a las ocho en punto de la mañana. Buen día. Por la mañana, información contundente sobre los últimos acontecimientos, así quedamos del todo informados. Por la mañana, lunes a viernes a las ocho a.m. Por la mañana.